Vivir más podría estar ligado a la flexibilidad de nuestros cuerpos. Esto es lo que propone un estudio realizado en Brasil por la Clínica de Medicina del Ejercicio Clinimex, con los datos de más de 3.000 personas. El estudio, que ya está publicado en la revista Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, analizó la relación entre la flexibilidad y la supervivencia en personas de mediana edad, es decir, sobre los 45 y hasta los 65 años, revelando que quienes son más flexibles tienden a vivir más tiempo. A todos a quienes se evaluaron durante un seguimiento promedio de casi 13 años, se observó que los hombres y mujeres con bajo nivel de flexibilidad tenían un riesgo de morir entre 1.87 y 4.78 veces mayor. Además, se identificó que las mujeres tienden a ser más flexibles que los hombres. Y aunque el estudio no establece una relación casual directa entre la flexibilidad y la longevidad, Claudio Gil, autor principal de esta investigación, sugirió que sería beneficioso prestar más atención a los ejercicios de flexibilidad y considerar la inclusión de evaluaciones rutinarias de flexibilidad en las pruebas de condición física y promover una mejor salud en la mediana edad y en la vejez. Como siempre, más noticias de ciencia las encuentras en ohmygeek.net Y si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Para Oh My Geek, yo soy Felipe Ovalle y nos vemos en un próximo capítulo de El Express. Chao.